La vanidad y la autosuficiencia es un pecado que asfixia y nos aleja de Dios, nuestro creador. ¡Gracias! 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 Perder el control del comercio querido, las consecuencias, crea un autocachazo en sí mismo, e indiferencia hacia los hombres. Las personas están en reales necesidades de conseguir alimentación. La gula es un pecado que destruye el autocontrol de la buena salud mental y física. Y el egoísmo es un pecado que nos aleja de compartir con los más necesitados. ¡Gracias! 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 El aliento de los pobres de la Iglesia Católica trae como consecuencias que experimenten incestas y falsas religiones. Perder el amor a Cristo, a sus sacramentos y a su Iglesia hace que los jóvenes permiten siendo esclavos de ideologías y ficticias creencias. El ateísmo crece cada vez que un joven se aleja de la Iglesia y cae en las oscuridades de la idolatría y su bendición. Y esto es un pecado porque atenta contra la verdadera fe de los hijos de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!